...albacete básquet, conectando empresas y deporte. El baloncesto, más que un simple deporte, es una fuente de inspiración y valores fundamentales... ...que pueden generar un impacto positivo en la sociedad. El trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la superación personal... ...son algunos de los principios que se promueven a través del baloncesto. Estos valores se reflejan en la forma en que nuestro equipo juega en la cancha... ...y en cómo nos relacionamos con nuestra comunidad. El baloncesto, como deporte universal, ha capturado la atención y el entusiasmo... ...de millones de aficionados en todo el mundo. Es un deporte que va más allá de las canchas y se ha convertido en un fenómeno cultural... ...que une a personas de diferentes edades, géneros y nacionalidades. Además, el baloncesto ofrece una plataforma inigualable para que las marcas... ...se conecten con una audiencia diversa y comprometida. Como uno de los equipos más destacados de la LED Plata... ...entendemos la importancia que tiene el baloncesto como una poderosa herramienta... ...para fortalecer la imagen de marca... ...y establecer conexiones valiosas con la comunidad. Vinculamos su empresa o marca al deporte de alto nivel... ...con profesionalidad y rigor. De esta manera dotamos a las empresas de un vehículo de marca ideal... ...para alcanzar sus objetivos de posicionamiento. Como equipo nacido en la ciudad conocemos la importancia... ...que tiene una buena proyección exterior. Somos un vehículo promocional idóneo para representar su empresa... ...en deporte profesional de alto nivel. Disponemos de una amplia variedad de emplazamientos publicitarios... ...que pueden hacer destacar a su empresa o marca a nivel nacional... ...con el respaldo de la profesionalidad y rigor... ...de un club deportivo de alto nivel. Como locales jugamos nuestros partidos en el pabellón del parque... ...con una capacidad superior a mil espectadores... ...garantizando impacto en los principales grupos de interés de las empresas. Recorremos la totalidad del territorio nacional... ...durante el transcurso de la liga regular... ...haciendo visibles a las marcas en cualquier rincón de la geografía española. Formamos parte de una de las ligas de baloncesto más importantes del mundo... ...dentro del top 10 de mejores ligas. Nuestras redes sociales, con presencia en Instagram, Facebook y Twitter... ...generan más de 5 millones de impresiones... ...convirtiéndonos así en el equipo de referencia en esta materia. Y por supuesto, nuestro compromiso social con los más jóvenes... ...ofreciéndoles equipos donde crecer sanos practicando su deporte favorito. O con las asociaciones de la ciudad... ...dando oportunidades de visibilizar sus programas en favor de la inserción... ...o en el cuidado de la salud. Albacete Basket y su empresa... ...una asociación para crecer. ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil